¡Eh! 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 Sabana Largar Yo no me puedo ir No me puedo ir de aquí Sin bailar con una mujer soltera de aquí Ahí me gustan las cuarentonas como yo, de 40 Que esté gordita Que haya donde agarrar Ven Tú, tú Las naranjas, tú ven Ven, ven De la mano ahí O de la vuelta por allá, no sé Por favor Colaboren aquí Ahí, ahí Dale, mi amor Ay, qué cosa tan linda Qué cosa tan bella Así la quería yo Pa' pechicharla A Modena A Modena A Modena A Modena A Modena A Modena Me iba a ser Abre la boquita, por favor. ¿Cómo te llama? Sharina. Sharina. Sheila. Un aplauso para Sheila. Allá adentro, un aplauso para Sheila. Yo quiero que me la hacen la mano todos a esta mujer, por favor. Por la valentía, por lo hermoso que es. La mano arriba para Sheila. Dos, brincando, 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 brincando. Sheila, te tengo un regalo. Para que lo guardes en el corazón. Oye, un besito en la boca, Sheila. ¡Viva Sabato de la Varia! ¡Muchas gracias! ¡Dios me los bendiga! ¡Viva Sabato de la Varia! Gracias por ver el video.